Leo, comparto y decido con el más leído. Lacronica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Sobre este desaludo Juan Luis. Bueno, la juez tiene la facultad, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en el saneamiento este año, 18 de junio de este año, en 1964, y a la juez tiene la facultad de pedir que sean retiradas a la prensa y a la pública y sean en protección del niño o menor que sea alojada en la audiencia privada. La facultad que le tiene ella, principalmente ella como juez puede realizar eso, les pido la comprensión, desde ahí hasta ahí es la postura de ella y hay que respetar la presión del juez. ¿Ustedes diferenciaron en este caso conforme al caso de la negra anterior? Es criterio de cada juez, es criterio de cada juez en lo personal. Ellos hacen una valoración de la situación de los casos, ellos se pronuncian y como comentaba, ella tiene la facultad para hacerlo, la ley se lo permite, y pues yo les pido la comprensión, estaremos nosotros informando lo que nos permite la jueza informar, se les va a llegar en ese momento. ¿Una judicial siempre está relacionada con el oscurantismo? ¿Es prácticamente una práctica similar? No comparto tu opinión, creo que muestro de todos los que están aquí presentes, cuando han sido, han pedido una entrevista con el presidente, con un juez, o con algún funcionario jurisdiccional, se les ha otorgado, cuando han tenido preguntas de algún tema, se les atiende, no comparto la opinión que tienen, es simplemente eso. ¡Gracias! ¡Gracias!